El dragón al lado de Ra encierra secretos que todavía no comprendemos Estás mal porque yo descubrí los secretos de Ra ¿Qué? Mientras ustedes dormían, mi computadora tradujo los escritos egipcios que nadie podía descifrar Bien, ¿y por qué no intentas leer el texto? O tal vez necesitas un curso para aprender a descifrar esos jeroglíficos, querida No tiene nada En fin, será mejor que lea el texto y recobre el control de Ra Gran bestia del cielo, escucha que yo te invoco Transformame en una orbe de luz y brindame la victoria mientras al enemigo despojo Resata tus grandiosos poderes desde la profundidad para que se cumpla tu voluntad Aparece en este juego de sombras al escuchar tus nombres Dragón al lado de Ra Observen a mi gran bestia Espera, es imposible, puedo leerlo ¿Cómo dices?